Y aun te amo en mi dedo al momento Nadie puede comprender mi herido por tu querer Eres mi goza y yo voy a estar muero En cualquier momento, momento, momento Soy capaz o incapaz porque mi cielo Para un pato y el diablo y todo eso Y a veces sin pensar en mi mundo Si hay que ser por lo que te pongo Eres mi goza y sangre y fortuna Y a cuatro montas para levantarte a la luna Cuando sea como seas, si deseas Por tirar un mar por lo que no Si no hay grita y te llamaba No me gusta el precio de la presión No me gusta el precio de los ritmos que en mi no Y si no hay grita y te llamaba No me gusta el precio de la presión Y si no hay grita y te salga No me gusta el precio de la presión 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 Ojo he que para las seis manos Para los hijos no he sed Y bajo мне con cañar el tiempo Mis carabentos en tu alma, mis santos en tus alas Por ti la luz no importa el tiempo No eres mi santo, es solamente un Dios ¡Mierda Dios!